RTV Noticias, ahora la radio 8 de la mañana, 20 minutos, lluvia cae en estos momentos sobre la ciudad capital Mira, Juan Gabriel, ¿cuánto diera yo porque esta lluvia se trasladara a un guía y río sucio? Sería perfecto para tratar de que San Pedro por lo menos metiera su mano en lo que está sucediendo allá Amén Mire, el parecer está sintiéndolo también, el cielo de San Pedro, la partida de Adela Palacios Cuesta Como muchos de los quildoseños y chocuanos, quienes han expresado sus sentidos, pésame sus condolencias A través de las redes sociales que se han convertido en una herramienta para poder darle a conocer a los familiares Todo lo que se siente por parte de algún ser querido que se va de la vida terrenal Hemos visto inundadas las redes sociales en torno a lo que se ha expresado a los familiares Y a Adela Palacios Cuesta, de quien hoy se realizará su sepelio en la ciudad de Quildó Una docente muy querida por parte de muchos Mire, Juan Gabriel, hay que decirlo Creo que nunca había visto las redes tan inundadas de manifestaciones de dolor, de condolencias, de tristezas Mensajes muy bonitos de acompañamiento a la familia Creo que la familia no se ha sentido sola, señora Bueno, anoche alcanzamos a estar en la sala de velación Un acompañamiento demasiado concurrido Hasta altas horas de la noche Esta mañana hemos pasado a la sala de velación Y hemos conocido que lo más probable Estuvimos en la casa también de Familiar de Adela tratando de confirmar Porque lo más probable Es que la misa, todo lo religioso Se vaya a realizar aquí en la sala de velación de la esperanza Conocida pues como la sala de Guillermo Arriaga Porque debido a lo del paro La movilización Sí señor, a lo del paro, a la movilización Es lo que no se sabe que pueda pasar hoy Entonces han decidido los curas Que desde las 12 del día Se van a concentrar en la sala de la esperanza Entonces queremos decirle a la gente Para que mucha gente se va a la catedral A esperar el La misa A esperar la misa en la catedral Y a esperar que llegue El peretro hasta la catedral Entonces La concentración Para que se vengan bien temprano Va a ser en la sala de velación de la esperanza Se tiene pensado llevarla Al pandeyuca Donde se le rendirán unos Honores Una pandeyuqueña 100% Esto lo está organizando el doctor Augusto Cicero Parece que la lluvia ha impedido O ha causado algún traumatismo Porque se pensaba hacer en la calle No sabemos si estén tratando De realizarnos en la Casa de la Cultura Antes de terminar el noticiero Se lo vamos a confirmar Entonces decirle a la gente Hombre para que Se vengan hasta la sala de velación Y no vayan a ir a la iglesia Todas las personas que quieran acompañar El cuerpo de Adela Palacios Cuesta Que a esta hora reposa Aquí en la sala De Guillermo Arriaga Lo que observan en estos momentos En pantalla Nuestros televidentes Corresponde a lo que se ha expresado En el muro De la fallecida Adela Con todo respeto Lo publicamos Pero es debido a las manifestaciones Que hemos observado Que se han dado En este espacio virtual En donde usted también puede Dar a conocer Lo que está sintiendo En estos momentos Por ejemplo Mire Lo que expresa esa persona Claro Y reconocer Juan Gabriel Que es de una familia Muy conocida Muy reconocida Doña Lastenia Para nadie es un secreto El don de gente Que ha tenido Aquí en el Pandeyuca También Todos sus amigos Todos sus familiares Y esto se ha demostrado Como le decía En el gran acompañamiento Y el desborde Que ha tenido Las redes sociales En manifestaciones Adela Queremos hacer extensivo Esto también A su hija A su nieta María Ángel Mire El año pasado En San Pacho Tuvimos la oportunidad De compartir con ella En los momentos En que apenas Estaban Acondicionando Arreglando los caché Ha conseguido Una entrevista Para RTB Noticias Y allí pasamos Gran parte De la mañana Con Doña Lastenia Que muy amablemente Nos atendió Esa mañana En su casa Allí hicimos presencia También ese día Con el presidente De la Junta Franciscana Cuando Ramón Cuesta Por lo que le digo Por la calidad De gente Que es Doña Lastenia Y que se le ha podido Hacer extensiva A través de ella A todos los que la han rodeado Que son sus familiares Hijos Sobrinos Y nietos San Pachera De tiempo completo Yo diría que más Que San Pachera Señor Yo diría que más Que San Pachera Una persona muy alegre Usted lo ve Rodeada siempre De amigos Hay muchas fotos De reuniones De fiestas Una mujer demasiado Demasiado contenta Señor Mire Siempre con esa expresión De alegría En la cara Que hacía extensiva A todos los que la rodeaban Si es 8.25 de la mañana Vamos a estar muy pendientes De el sepelio De Adela Palacios La acompañaremos Hasta el Hospital San José De la ciudad de Quinto En donde será Su última morada Pedro Ya en las horas de la tarde Cementerio San José Cementerio San José Sí señor Hospital San José No se preocupe señor Que Yo sé que La silla Permítame Juan Gabriel Felicitarlo Es la primera vez Que usted Presenta aquí El noticiero He recibido manifestaciones Ya de que Lo hace muy bien Quiero hacerlo También aquí en público Felicitarlo Es una persona Que ha venido Escalando En el En el tema periodístico Y siempre en la calle Juan Gabriel Me están diciendo Felicitaciones a Juan Gabriel De donde sacaste Ese muchacho De donde salió Anoche me preguntaron Que si usted era Abogado Que gusta mucho Su tono de voz Que gusta mucho En la forma En que Encara la noticia Que no se equivoca Para nada Que tiene una lengua Muy buena puesta Entonces permítame Si no saben La garganta Bueno conocen La lengua señor Entonces permítame Decirle a los televidentes A usted mejor dicho A través de sus Televidentes Y seguidores Ese mensaje Que escucho Casi todos los días En la calle Hombre un agradecimiento A los televidentes A los seguidores Del canal RTB Y a quienes Han confiado En mi El tema De permanecer Informados Acerca de lo que Ocurre en el departamento Del Chocó Es la idea Es ir creciendo Para irle entregando Calidad En temas informativos A nuestros televidentes Muchísimas gracias Muchísimas gracias A usted también Por supuesto Y a todo el equipo Periodístico Todo el equipo humano Del canal RTB Quienes han confiado Una responsabilidad Hoy en mi De dirigir Este noticiero Que es muy seguido No solo en el departamento Del Chocó Sino a través De las redes sociales Desde diferentes latitudes Del mundo Mire a veces Me hacen mucho reclamo Por Youtube Permítame también De darle el agradecimiento A los que nos siguen Por Youtube Entenderán Que son las Las ocupaciones No siempre estoy En el C Tampoco Entonces a veces Se me pasa Pero me reclaman Mucho el saludo Los seguidores en Youtube Que me dicen Que pasan Usted que maneja Mucho más las redes Que los miles ¿No? Seguidores en Youtube Si señor Ya sobrepasamos Ese umbral Tenemos muchísimos Seguidores En el canal De Youtube Al igual que En la página De Facebook También nos siguen Muchísimas personas Y hemos conocido Que algunos Desde sus puestos De trabajo Están muy pendientes De que sea colgada La información Por parte del canal RTB Para enterarse De todo lo que sucede Acá en el departamento Del Chocó Tenemos que reconocer Que es un noticiero Que gusta Si Un noticiero que ha gustado Se lo dicen a uno En la calle El trato que se le da A la información Anoche me decían Que también le gusta Mucho como se confrontan Las noticias Que nunca nos quedamos De un solo lado Y Hombre De agradecer a la gente Y Y decirles que RTB Sigue Van a tener RTB Ven un poco Mermada la mesa Pronto Estará nutrida Sí señor No se preocupe Tanto de la mesa Como la calle Así es 7, 8, 28 Minutos Vamos a ir a una pausa Y al regreso El remate De toda la información Que tenemos hoy Para ustedes Aquí en RTB Noticias RTB Noticias Ahora la radio Se toma la televisión La ruta Q Es un horizonte Común de desarrollo Por consiguiente Tenemos de continuar Trabajando Para lograr Todo el crecimiento Y la transformación Social de Quito Evidentemente Esa es la razón Por la cual Nosotros decimos La ruta Q Continuamos avanzando Porque necesitamos Que Quito Siga mejorando En lo social En lo económico En lo ambiental Y sobre todo En lo que genere Transformación De actitud mental En nuestra gente Quito, Quito Alcaldía de Quito Desarrollo productivo Para la ciudad Estamos avanzando Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización Científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Alead Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura De ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación De rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos Del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 9448 Llega por primera vez La gran feria del hogar Con Megashop TV Al centro vacacional Y recreacional Con Fachocó Salón Yolanda Rentería Sensacional feria Donde encontrarás Productos de hogar Salud y belleza Cocina práctica Y mucho Pero mucho más Son más de 190 referencias Con descuentos especiales De 40 50 Y 60% Ven Aprovecha esta gran feria del hogar Con Megashop TV Por primera vez En la ciudad de Quiptó Por pocos días Recuerda visitarnos En el centro vacacional Y recreacional Con Fachocó Salón Yolanda Rentería Entrada gratis A la feria Megashop TV Haciendo tu vida Más feliz Descuentos especiales Para los afiliados De Con Fachocó Categoría A y B La caja de compensación Familiar del Chocó Informa a los funcionarios De la Secretaría De Educación Municipal De Educación Departamental En Intervención Y Empresas Afiliadas A Con Fachocó Que deben acercarse A nuestras instalaciones Sede principal En la calle 23 Número 431 A reclamar el kit escolar En los horarios Estipulados De 8 a 10 de la mañana Y de 2 a 4 de la tarde Recuerde que es un subsidio En especie Al cual Usted tiene derecho Caja de compensación Familiar del Chocó Nuestros niños Son el futuro De nuestra región El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Doctor Eduardo Antonio García Vega Invita a toda la comunidad A la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2015 Este 30 de marzo de 2016 En el Auditorio Jesús Lozano Asprilla Hora 8 de la mañana Participar es de todos Trabajando en Minga Por la acreditación institucional Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento de los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Kutenrojkovich Médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista en reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia De columna Contamos con las nuevas Técnicas quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 La ruta Q Es un horizonte Común de desarrollo Por consiguiente Debemos de continuar Trabajando Para lograr Todo el crecimiento Y la transformación Social de Quito Evidentemente Esa es la razón Por la cual Nosotros decimos La ruta Q Continuamos avanzando Porque necesitamos Que Quito Siga mejorando En lo social En lo económico En lo ambiental Y sobre todo En lo que genere Transformación De actitud mental En nuestra gente Alcaldía de Quito Desarrollo productivo Para la ciudad Estamos avanzando RTV Noticias